El estadounidense de New York Post publicó que Emma Cornel es investigada por autoridades de aquel país por el delito de conspiración por presuntamente haber ayudado a su esposo, Joaquín Guzmán Loera, a fugarse del penal mexicanos de alta seguridad del altiplano. De acuerdo con este periódico que citó una fuente federal, es por la declaración de Damaso López, alias el licenciado, en el juicio en contra del Chapo. Y es que, como se lo informamos, el compadre del líder del cártel de Sinaloa dijo que Emma Cornel estuvo en las reuniones para planear el escape por un túnel de kilómetro y medio, esto que ocurrió el 11 de julio del 2015.